Si mete Brian, gana. Furtado, digo. Dale, Brian, un jugador lustrado. Vamos. Ahí va. Le pega a Buley. Bueno, me cansé, Brian, te voy a ganar, ya está. Bueno, ganamos. Están trayendo el pan dulce para Navidad, si quieren. Cancelen todo lo que tenían que hacer. Mirá, Brian, esto se hace así, hermano. Pegó en el travesaño. Pegó en el palo. Pa para largo. La acomoda, mira. Piensa en Nico Furtado, su amor. ¡Curazo! Su cara lo hizo todo. ¿Sabes que estoy caliente? ¿Qué pasó, quieto? Yo también. Vení, vení, vení. No, por qué cancherías cuando... No, quiero el asado. Quiero el asado. Brian, Brian. Olé, 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 olé. ¿Querés te digo una cosa? Va a decir algo Brian. ¿Querés te digo una cosa? Sí. Dedicate al bailando que yo me voy a encargar de este programa. Bueno, igual tampoco seamos tan generosos, ¿no? Dedicate al bailando. Estás buscando la solución todavía. ¿Vos vas a manejarte el programa? Bueno, mandá el corte entonces a esa cámara. Gente, enseguida seguimos con más. Tenemos Wi-Fi. Y te viene todo lo mejor acá. ¡Bravo el piano! ¡Chau! ¡Gracias!